Música 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 Mariposita de primavera Alpacunas de randeva Por los jardines de mi quimera Por los jardines de mi quimera Como un suspiro de amor fugaz Cuando te alejes a otras regiones Llevaré un ruego de adoración A la que un día me dio ilusiones Y se trocaron en decepciones Que hoy llevo dentro del corazón Yo quiero verla para besarla Como esos besos que busca toda flor Más cuando quieres la miel robarle Más cuando quieres la miel robarle Para embriagarme tu ayuno de amor Mariposita de primavera Alpacunas de primavera Alma con alas Si es que la ves Tiene que dormir mi compañera A los jardines de mi quimera Donde no vuelva jamás Tal vez Tiene que dormir mi compañera Alpacunas de mi quimera Irrante Alpacunas de mi quimera Y alpacunas de mi quimera Alpacunas de mi quimera A los jardines de mi quimera